El diputado panista Rolando Herbert Lara señaló que no se deben permitir despidos injustificados en los ayuntamientos, como el que se está dando en la Administración Capitalina a cargo de Javier Nava Palacios. Eso jamás, o sea, eso no puede permitir que se agreda y se trasgreda a nadie y viole los derechos humanos de las personas. El congresista indicó que solo la persona que incumpla no debe prevalecer en su puesto cargo y será un caso de legalidad. Herbert Lara resaltó que cada ayuntamiento deberá arreglar sus asuntos para evitar laudos laborales, ya que no se aprobará mayor recurso para este rubro por parte del Legislativo, ya que no solaparán a ningún edil. No se trata de aprobar, porque si se trata de aprobar más presupuestos estás dándole cabida a más irresponsabilidades que se hagan los municipios, o sea, si no lo hacen es por una responsabilidad que tienen que pagar el que la hizo. O sea, aquí no vamos a, no se tiene que autorizar yo creo mayor presupuesto a cuestiones de que si no cumple el presidente municipal se le va a solapar. Con información de Fernanda Padilla e imágenes de Luis Sustaita.